Los últimos días estuve pensando mucho sobre el proyecto CCBP Canarias, Crypto, Bitcoin, 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 B2B. Bueno, ¿quién me sigue en mi canal de YouTube? Sabe que al principio pensaba organizar una reunión mensual. ¿Quién me sigue en mi canal de YouTube? Bueno, al principio pensé de un reunión mensual. Luego, justo después, cuando volví de Alemania con tanto frío, después, cuando volví de Alemania en general, pensaba abrir un local comercial. I thought of opening a commercial place or renting a place by once or so. Luego, pensé, mira, si yo instalo una puerta, puedo usar. Me sirve muy bien mi apartamento. Then I thought, actually, my apartment is very useful if I install a door. Lo que aprecio un montón queda es siempre el sol. Especialmente de las últimas horas por la tarde. Lo que aprecio mucho es el sol y las últimas horas del día. Pero justo ahora, en estos últimos días, está pensando, Pero ahora, en estos últimos días, cambié mi mente de nuevo un poco. Imaginando que al final voy a pasar mucho tiempo explicando a la gente cómo funciona todo. I imagine I have to explain a very long time how it explains everything. And as I know myself and I know the men, they rather, ellos piensan más en dessen darme. o, o, y, o, y, o, y, o, that, 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 they think more and how to make me get off my clothes. And, and, well, I, I, I mean, so, mejor en mi apartamento no. Uh, so, in the end I think better in, not in my apartment. y de todas formas es poco espacio and anyway it's 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 too small so así que y luego estaba pensando en un amigo que acaba de abrir un local tipo restaurante and I thought in a friend who just opened a new restaurant pero luego pensé justo bueno un día después pensé mejor que voy hablando con muchos restaurantes o cafeterías que haya espacio then I thought maybe better I speak with many different restaurants cafeterías who have yeah space here Canarias Gran Canarias Islas Canarias and explain and prepare preparar un sistema para que prepare a system that who can get a participar claro por ejemplo un euro for example one euro in cash in efectivo en comparación a juegos por internet que lo importante que se puede pagar en efectivo is very important you can pay in in cash to the owner of the cafeteria and then a game which connects between the different cafeterías and here in Canaria Canary Islands un sistema un juego que conecta todos los cafeterías aquí de Islas Canarias que sí que se puede jugar bueno prácticamente una mezcla entre juegos sin internet lo más importante que se puede pagar así en efectivo a me a mixer between a game without the most important thing is without internet that the payment no thanks for the payment ah claro para pagar en euros pero luego se calcula en cryptocurrency lo más probable el bitcoin eso es lo importante que es bueno eso es más importante para que se puedan practicar las transacciones de Bitcoin, cryptocurrency. Esto es lo más importante para practicar estas actividades de la criptomonedora. Bueno, voy a repetir. Un sistema, un juego, o diferentes juegos que se ve en la pantalla del ordenador. I repeat. One game or different games which you can follow on the screen on the internet. So, these different los diferentes negocios, different cafeterías, they can connect and then the winner, for example. Here, one cafe, I say Gran Canaria because I'm here in Gran Canaria. Yo estoy aquí en Gran Canaria, así que lo más probable, aquí hay mucho más. Digamos, cinco o diez cafeterías Gran Canaria. For example, here, Gran Canaria. Anyway, I'm here. So, here will be more. And, Juan y uno, Tenerife, y uno, La Palma, La Comera, El Hierro, Fuerte Aventura, Lanzarote, La Graciosa. So, and they connect, maybe, in, in these different, okay, maybe more. They connect, and, in total, maybe about, tal vez, cien personas, y el ganador así, el premio luego va a ser mayor. The prize will be bigger. Si hay más gente que participa, if there are more people who participate, it will be like, anyway, more or less, a 50%. Dovina, el ganador se eleva como 50%, como he dicho, en los videos anteriores, as I explained in my videos before, how the percentage more or less. Así que, bueno, con dinero en efectivo, eso sería casi imposible. Anyway, with cash money, without Bitcoin, this would be almost impossible, quiero decir, con dinero, sin calcular en Bitcoin, porque tiene la gran ventaja que se pueden seguir las transacciones en el blockchain. Sí. It's the big advantage that you can follow these transactions on the blockchain. so, así que, hay poco espacio para defraudar corrupción. That is almost impossible to cheat corruption. Bueno, yo siempre prefiero decir cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. I always like to say cryptocurrency, for example, Bitcoin, porque, porque Bitcoin tiene la pequeña desventaja que las transacciones a veces no se ven tan rápido. Bitcoin has the little disadvantage that the transaction don't appear so fast. Así que, posiblemente, también se usará otro tipo de cryptocurrency, criptomoneda. que aparece más rápido en el blockchain, que aparece más rápido en el blockchain. Así que, yo creo que voy a hablar ahí con diferentes cafeterías y organizar ese sistema. So, I think I will talk with these different cafeterías or restaurants to organize this system. And I have a friend who knows a little to repair computers. So, maybe, así que tengo amigo que sabe reparar ordenadores. Así que, posiblemente, así también comprar ordenadores más barato by cheaper computers y posiblemente ponerlos tal vez invertir un poco to install them on maybe in VART this way. instalación servicio técnico. Por lo demás, a mí me gusta producir videos. And anyway, I like to produce videos. Y pienso también abrir una página de webcam live and chats si, that I will open a site, website, webcam site about a live chat, of course, paying Bitcoin per minute por minuto. to talk about this project para hablar de su proyecto o si alguien le gusta este tema de inglés y español who likes to little bit learn languages English and Spanish. Psicología, psychology, anyway, Soul Trade Game, I want to concentrate more on this. Quiero también seguir con el tema de negocio de almas. Soul Trade Game, de todas formas, podéis seguirme en Twitter soultrade game arroba soultrade game. Y también tengo el Twitter crypto eev eev abrevia son por English español vanos enigma. Escrito juntos crypto arroba crypto eev y luego más adelante también tengo abril parecido al ccbp el dcbp apreviazón por deutschland crypto bitcoin p2p and later in summer may be the same system in germany the project dcbp you can follow me on facebook abbreviation for deutschland crypto bitcoin p2p p2p repito igualmente estáis bienvenidos a seguirme también en facebook por supuesto ccbp canarias crypto bitcoin p2p bueno anyway anyway welcome to follow me on facebook this project ccbp canaria crypto bitcoin p2p a continuación voy a pegar este vídeo que he publicado el 3 de noviembre con el título número 74 ccbp canarias crypto bitcoin p2p juegos de cbp deutschland so now i will paste that video i published on november 3rd 2014 perdón 2014 se me lo decir so i will paste that video now voy a traducir cada frase en alemán e inglés asi que aprovechar la ocasión para aprender idiomas ich werde jeden satz in spanisch und englisch übersetzen also nutzt die gelegenheit sprachen zu lernen i'll translate every phrase into spanish and german so use the opportunity to learn languages espero que sabeis lo que es crypto bitcoin y p2p porque en este momento no quiero perder el tiempo para explicarlo ich hoffe ihr wisst was crypto bitcoin y p2p ist im moment will ich nicht die zeit verlieren das zu erklären i hope you know what crypto bitcoin and p2p is at the moment i don't want to lose the time to explain it espero que por lo menos sabéis lo que es wikipedia una encyclopedia libre en que recomiendo ich hoffe dass ihr wenigstens wikipedia kennt ich hoffe dass ihr wenigstens wikipedia kennt eine encyclopädie aus freien inhalten die ich empfehle at least i hope that you know what wikipedia is a free encyclopedia i recommend tengo dos páginas similares en facebook ccbp para canarias españa y dcbp para alemania ich habe zwei ähnliche facebook seiten ccbp für canarias inseln und spanien und dcbp für deutschland i have two similar facebook pages ccbp for canary islands spain and dcbp for germany in primer lugar voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas si hay demanda en los tres idiomas y para preparar juegos con premios in erster linie werde ich monatliche zusammenkünfte organisieren um über diese themen zu sprechen wenn nachfrage besteht in den drei sprachen und um spiele mit preisen vorzubereiten first of all i'll organize a monthly meeting to talk about these topics if there is demand in the three languages and to prepare games with prizes por ejemplo 100 personas y cada uno invierte un euro crypto currency por ejemplo bitcoin el ganador gana 50% lo que corresponde 50 euros zbp 100 personen und jeder investiert 1 euro crypto currency zb bitcoin der gewinner gewinnt 50% das heißt 50 euro und der rest wird gespart el resto se ahorra en una cuenta común en crypto currency y cada año se harra una votacion de para decidir que se hace con el der rest wird gespart in einem gemeinsamen sparkonto en crypto currency y jedes jahr wird eine abstimmung stattfinden um zu entscheiden was damit gemacht wird the rest will be saved in a common account in crypto currency and every year there will be a voting to decide what to do with it mas o menos 10% será reservado para la organizacion el porcentaje exacto tambien se determinará por medio de votacion más o menos 10% será reservado para la organización el porcentaje exacto tambien se determinará por la organización el porcentaje exacto tambien se determinará por la votación también quiero recordar que crypto currencies como bitcoin tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes se puede observar todo en el blockchain ich möchte daran erinnern dass crypto currencies wie bitcoin den großen vorteil haben dass die transaktionen sehr transparent sind man kann sie alle an blockchain beobachten estoy convencida que el crypto currency es el futuro del dinero y que el valor va a subir ich bin überzeugt dass crypto currency die zukunft des geldes ist und dass der wert steigen wird im convinced that crypto currency is the future of money and the value is going to rise es la razon principal por la que quiero vender mi apartamento en gran canaria al precio erotico de 69.000 euros crypto currency bienvenido dies ist der hauptgrund weshalb ich mein apartment auf gran canaria verkaufen will zum erotischen preis von 69.000 euros crypto currency ist willkommen that's the main reason why i want to sell my apartment on gran canaria for the erotic price of 69.000 euro crypto currency is welcome and here is a link in google plus with the same text so this is the of the page of facebook you are welcome to join my facebook los últimos días estuve pensando mucho sobre el proyecto ccbp canarias crypto bitcoin b2b the last days i was thinking a lot of that about the project ccbp canarias crypto bitcoin b2b bueno quien me sigue en mi canal de youtube sabe que al principio pensaba organizar una reunión mensual who follows me on my youtube channel no so at first i thought of a meet up monthly meet up luego justo despues cuando volví de alemania con tanto frio later when i came back from germany en january pensaba abrir un local comercial i thought of opening a commercial place or renting a place by once i saw luego record luego pensé mira si yo instalo una puerta puedo usar me sirve muy bien mi apartamento then i thought actually my apartment is very useful if i install a door lo que aprecio un montón que da siempre el sol especialmente de las últimas horas por la tarde what i appreciate very much is the sun and the last hours of the day pero justo ahora en estos últimos días esta pensando but now in these last days i changed my mind again a little imaginando que yo al final voy a pasar mucho tiempo explicando a la gente como funciona todo i imagine i have to explain very long time how explains everything and as i know myself and i know the men they rather ellos piensan más en desnudarme o y y o y o o y de todas formas es poco espacio y luego estaba pensando en un amigo que acaba de abrir un local tipo restaurante pero luego pensé justo, bueno un día después pensé mejor que voy hablando con muchos restaurantes o cafeterías que haya espacio entonces pensé que mejor hablar con muchos diferentes restaurantes o cafeterías que tienen espacio aquí Canarias, Gran Canaria, Islas Canarias y preparar un sistema para que prepare a system that Quien quiere participar, claro que va, por ejemplo un euro, por ejemplo, un euro en cash, en efectivo no con tarjeta, en comparación a juegos por internet que lo importante que se puede pagar en efectivo es very important, you can pay in cash to the owner of the cafeteria and then a game which connects between the different cafeterías here in Canarias, Canarias, Canarias un sistema, un juego que conecta todas las cafeterías aquí, Gran Canaria, Islas Canarias que sí, que se puede jugar, bueno, prácticamente una mezcla entre juegos sin internet, lo más importante que se puede pagar así en efectivo a mix between a game without, bueno, the most important thing is without internet, the payment, claro, luego el es pagar en euro, pero luego se calcula en cryptocurrency lo más probable el bitcoin, eso es lo importante que se, bueno, eso es casi lo más importante para que se puede practicar las transacciones de bitcoin, cryptocurrency this is the most important thing anyway, to practice these transaccions of cryptocurrency so, ok, bueno, voy a repetir un sistema, un juego o diferentes juegos que se ve en la pantalla del ordenador I repeat al repeat un game o diferentes teams which you can follow on the screen in internet so. ? 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 Aquí hay un café en Gran Canaria, yo estoy aquí en Gran Canaria, así que lo más probable aquí hay mucho más, digamos cinco o diez cafeterías en Gran Canaria, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, yo estoy aquí, así que aquí habrá más, y uno Tenerife, y uno La Palma, La Comera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, y ellos conectan, tal vez en estos diferentes, ok, tal vez más, ellos conectan, en total, tal vez cien personas, y el ganador así, el premio luego va a ser mayor, y el precio va a ser menor, si hay más gente que participa, si hay más gente que participa, si hay más gente que participa, él va a ser, en cualquier manera, más o menos, un 50%, podrá ver el ganador caiga como 50% como he dicho en los vídeos anteriores, As I explained in my videos before, how the percentage more or less, así que, bueno, con dinero en efectivo, eso sería casi imposible. Anyway, with cash money, without Bitcoin, this would be almost impossible, quiero decir, con dinero sin calcular en Bitcoin, porque tiene la gran ventaja que se pueden seguir las transacciones en el blockchain. Sí, it's a big advantage that you can follow these transaccions on the blockchain. Así que hay poco espacio para defraudar corrupción. That is almost impossible to cheat corruption. Bueno, yo siempre prefiero decir cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, I always like to save cryptocurrency, for example, Bitcoin, porque Bitcoin tiene la pequeña desventaja que las transacciones a veces no se ven tan rápido. Así que, posiblemente, también se usará otro tipo de cryptocurrency, criptomoneda. Así que yo creo que voy a hablar ahí con diferentes cafeterías y organizar ese sistema. Así que, posiblemente, así que, posiblemente, así también comprar ordenadores más para, y posiblemente ponerlos, tal vez invertir un poco, tal vez invertir un poco. To install them, or maybe invert, this way. To install them, or maybe invertir un poco, tal vez invertir un poco, tal vez invertir un poco. Para mi instalación, servicio técnico. Por lo demás, a mí me gusta producir videos. I like to produce videos y pienso también abrir una página de webcam, live chat, si que voy a abrir un sitio web, un sitio web sobre un live chat, por supuesto, Bitcoin por minuto, para hablar de este proyecto para hablar de su proyecto o si a alguien le gusta este tema de inglés y español, who likes to a little bit learn languages, English and Spanish. Psicología, psychology, anyway, soul trade game, I want to concentrate more on this. Quiero también seguir con el tema de negocio de almas, soul trade game. De todas formas, podéis seguirme en Twitter, soultradegame, arroba soultradegame. Y también tengo el Twitter, crypto eev, eev, abreviación por English, español, vanos enigma. Escrito juntos, crypto, arroba, crypto eev. Y luego más adelante también tengo, abre, parecido al CCBP, el DCBP, abreviación por Deutschland, crypto, Bitcoin, Bitcoin, P2P. Y luego, en el verano, puede ser el mismo sistema en Alemania, el proyecto DCBP, puedes seguirme en Facebook, abreviación por Deutschland, crypto, Bitcoin, P2P. Bueno, repito, igualmente, estáis bienvenidos a seguirme también en Facebook. Por supuesto, CCBP, Canaria, Crypto, Bitcoin, P2P. Bueno, por supuesto, anyway, welcome to follow me on Facebook, this project CCBP, Canaria, Crypto, Bitcoin, P2P. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.